Hola vieja, ¿cómo estás? Una vez más te encontré de rodillas Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía sola Lograba hacerte creer que estaba conmigo Cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente Y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me guardó Es porque nunca se hace llorar Esa forma de amarme te hace madre especial Y si hoy regresé Y desperté en el hielo de la red Perdóname Dame el placer Y si hoy regresé Y desperté en el hielo de la red Y si hoy regresé 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 Y dame placer Y hablar contigo otra vez Y hablar contigo otra vez Cada palabra por mí Cada palabra por mí Y lagrimas Nunca fueron más Dios escuchó tu oración Y si hoy regresé Y si hoy regresé Y si hoy regresé Y si hoy regresé Nunca perdiste las fuerzas En tus rodillas En tus rodillas En tus rodillas Y la fe ya en ti Dios premia Tu alma humilde Y hoy regresé Y hoy regresé Sobreír Si Dios me guardó Es porque nunca se hace llorar Es amor Es amor Madre a madre Es que madre es especial Y si hoy regresé Y si hoy regresé Y desperté Y el hielo del ayer Lo nacé Y dame placer Y dame placer Y si Dios me guardó, es porque nunca se me asegurará Es amor, madre a madre, me hace mal especial Y si hoy debes ser y desperté del error del ayer Y dame el placer, y ahora contigo un placer Y si Dios me guardó, es porque nunca se has que llorar Y si Dios me guardó, es porque nunca se has que llorar Y esa forma de amarte, es madre especial Y si hoy me deseré y desperté del viejo de ayer, entóname y dame el placer, llorar contigo otra vez.